Se esperan grandes golpes este fin de semana en un evento de artes marciales mixtas en nuestra región y para que nos explique detalles nos vamos con el caballero de los deportes que está en vivo con todos los detalles, Roberto Vinces. Así es José, nos encontramos en la jaula, vamos a entrar, ding, 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 estamos pisando la jaula, amigos, estamos apoyando la compañía promotora Art of War, donde acaba de terminar su pesaje para su gran combate de este fin de semana. En nuestras cámaras estaban con Eddie Álvarez, porque él realizará su primera pelea estelar como profesional. Sin embargo, había fastidio por parte del panameño porque su rival no venía con el peso adecuado. Él habló ante nuestras cámaras. No me siento bien porque no sé qué va a pasar con esa situación. Si quiere que sea profesional y hace el peso, vamos a ver, pero la pelea siempre, si está 37 o 38, porque el peso es 36, 35, pero 36 con una libra. Si está 37, 38 la pelea va, pero más de eso es otro peso y yo estoy subiendo del peso de 125 a 35. Bueno, como acaban de escuchar, Eddie y su contrincante van a pelear en el peso 135. Hablé con Álvarez después del pesaje y me dijo que la pelea sí se llevará a cabo. El evento se llevará a cabo mañana en el Sportsplex en Feastville y todo comienza a las 7 de la noche. Ahora vamos con los Eagles y su octavo partido de la temporada este domingo. Es ahora o nunca para las Águilas en su octavo partido de la temporada regular. Tienen que empezar a ganar o esta temporada puede ser que se vaya volando. Este domingo a la una de la tarde visitan a los Leones de Detroit. Un equipo con récord de 0 y 7, pero no se engañen. Este equipo de Detroit ha jugado mucho mejor que lo que indica el récord. Detroit cuenta con un nuevo entrenador, el mariscal Jared Goff, y según Ricky Ricardo, los corredores que son clave. Como DeAndre Swift, que son excelentes. Según Ricky, los Leones usarán mucho el ataque por tierra para controlar el reloj. Y la defensa de Filadelfia tiene que despertar. Dormido, es la única palabra. Dormido en los últimos tres partidos. Le tienen que poner presión en sucial el uniforme a Jared Goff. Por otro lado, Ricky indica que la defensa de Detroit es fuerte contra el juego terrestre. Pero débil en lo que es el ataque por aire. Entonces... Le toca a Jalen Hurts esta semana de ser un mariscal más productivo por el aire. Tienen que encontrar a los receptores y especialmente, en mi opinión, a Dallas Goddard. Con eso dicho, Ricky espera un enfrentamiento defensivo con Filadelfia sacando la victoria. Deben salir de Detroit con una victoria. Voy a decir 21 por 17. Vamos al baloncesto y este sábado es la revancha de los playoffs del año pasado. El equipo que eliminó a los Sixers y que inició todo el escándalo entre Ben Simmons y los fans vienen al centro Wells Fargo para enfrentar a nuestro equipo local a las 7 y media de la noche. Los Hawks de Atlanta llevan un récord de tres victorias y dos derrotas. Llegan a nuestra región recordando la campaña pasada y con intención de derrotar a Filadelfia. Los Sixers, por su parte, jugaron el jueves y derrotaron a los Pistons de Detroit 110-102. El domingo, la Unión de Filadelfia disputará su último partido de la temporada regular en casa sin la presencia de Sergio Santos. Sergio se lastimó el otro cuadricep, no relacionado con su última lesión al final del juego. El entrenador Jim Curtin dijo que el jamaiquino Corey Burke podría jugar el fin de semana. El rival de Filadelfia llega a nuestra región tras perder 6-3 contra Nashville. El choque del domingo arranca a las 7 y media de la noche. El choque del domingo arranca a las 7 y media de la noche.